Mi nombre es Manuela P. Ayer en la marcha estuve con mi compañero Carlos Pérez Huertambel. Me mandaron por un lado y le mandaron a él a otro. Terminé en el Ministerio del Interior, donde me dieron atención de primeros auxilios. Me llevaron al Hospital Eugenio Espejo, al Hospital de la Policía. Hice todos los exámenes de columna vertebral, cervicales, cabeza, todo, estoy bien. Todo el subsecuente en los hospitales. Fui muy bien tratada cordialmente por los policías y los equipos de salud que estaban a cargo.